¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a qué hacer si Adobe Acrobat Reader no abre en Windows 11. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. El programa de Adobe Acrobat Reader es uno de los más usados para editar y manipular archivos PDF. Pero es común que algunos usuarios puedan presentar fallas que le impidan poder hacer uso del programa. Esta falla puede presentarse justo en el momento que los usuarios intentan acceder al programa. Sin embargo, no debes preocuparte, ya que esta falla puede tener varias soluciones. Si quieres saber cómo solucionar cuando Adobe Acrobat Reader no se inicia correctamente en Windows 11, debes saber que hay muchas maneras de hacerlo. La primera de estas es entrando a la configuración. También puedes hacerlo desde las preferencias del programa. Otra de las formas de solucionar esta falla es reparando dicho programa o actualizando la aplicación. En este caso verás los pasos desde un PC con Windows 10, pero el proceso es el mismo en un equipo con Windows 11. Para hacerlo primeramente desde la configuración, haz clic sobre la aplicación de Adobe Acrobat Reader. Selecciona la opción de Propiedades y se abrirá un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo de propiedades, haz clic en la pestaña de Compatibilidad. Luego activa la casilla de Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para y selecciona la opción de Windows 7. Luego en la parte inferior del cuadro de diálogo, haz clic en Aplicar para que se ejecuten los cambios realizados. Ahora, para hacerlo desde las preferencias de Adobe Acrobat, debes abrir el programa y en la parte superior, haz clic en la pestaña de Edición. Luego se mostrará un menú desplegable. Sobre el menú desplegable, deberás seleccionar la opción de Preferencias y se abrirá la ventana de Preferencias. En el lado izquierdo, haz clic en Seguridad Mejorada. Desactiva la casilla Habilitar modo protegido al iniciar. Después, te aparecerá un cuadro de diálogo que te pedirá confirmar si deseas desactivar la casilla y haz clic en Sí para aplicar los cambios. Luego de todo, deberás hacer clic en Aceptar para guardar los cambios ejecutados. Por último, podemos arreglar esto reparando el programa. Primero que todo, vamos a entrar a las configuraciones del equipo. Vas a ir a Aplicaciones. En la barra lateral izquierda, debes seleccionar la opción de Aplicaciones y Características. Allí busca la aplicación de Adobe Acrobat Reader. Luego, selecciona la opción Modificar y se abrirá el asistente de Adobe Acrobat. Haz clic en el botón Siguiente y activa la casilla de Reparar. Ahora, nuevamente, haz clic en el botón de Siguiente. Luego, haz clic en el botón de Actualizar y espera a que se complete la actualización de todos los servicios y parámetros de Adobe Reader. Esto genera que se corrige el error de apertura. Una vez que se complete la actualización, haz clic en el botón de Finalizar. ¡Y listo! Hemos aprendido qué hacer si Adobe Acrobat Reader no abre en Windows 11 fácilmente. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!